Remeros, canoístas y barbintonistas, entre otros atletas de deportes con resultados y tradición en el territorio, forman parte de la delegación cienfoguera a los Juegos Escolares Nacionales, efectuadas en la primera quincena de julio en varias provincias del país. Los cienfogueros, con una comitiva de 301 deportistas a competir en 24 disciplinas, procuran mantener o mejorar la séptima posición alcanzada en 2019. Puesto más sobresaliente de los de esta provincia en estas leyes. Como en los Juegos Nacionales Juveniles, la provincia será sede ahora de tres deportes, el remo, el canotaje y el barbinton. De la preparación y expectativas de los del Centro Sur de Cuba a la cita de los colegiales, el director de alto rendimiento en la provincia comenta. Hay deportes que son potencia, como el remo canotaje, aunque son vitales ya en un segundo lugar, demostrado también en el juvenil. Tenemos algunos deportes priorizados que han despuntado en estos momentos, tenemos como el karate, tenemos el patinaje, tenemos el taiwondo, que últimamente participó en el evento Open en La Habana, donde demostró la calidad y la preparación de los atletas, donde tuvimos un segundo lugar general con resultados satisfactorios, donde tuvimos tres atletas que fueron los seleccionados, los mejores atletas del evento Open, un evento internacional por invitación. También tenemos atletismo, un deporte colectivo de diferentes manifestaciones, que está propuesto aportar varias medallas en función de dar la mayor puntuación para mejorar el lugar obtenido en el año 2019. Después de dos años sin competencias oficiales y con una plantilla de atletas que en su mayoría no tienen experiencias competitivas o muy poca, los Juegos Escolares serán la oportunidad para ver en acción a una cantera de atletas nada despreciable para venideros ciclos olímpicos, donde están los llamados atletas de perspectiva inmediata, que durante dos años ha sido imposible corroborar su eficacia. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.